jesús adrián romero que según lo que escuché decidió tomarse un año sabático por problemas mentales te entra y la gente piensa loco que el cantante el que tiene un chín de fama el actor es de otro planeta de hierro que no padece y nosotros lo que somos famosos y conocidos mira como lo que pasó con david david mucha victoria derribó gigante hizo de todo pero hubo un momento donde él estaba medio rezagado el enemigo lo vio vulnerable o su carne lo vio vulnerable y lamentablemente castigo una mujer que no era de él cuando yo esté bajando porque tú crees que el enemigo te tiene así como totalmente se le hacía canciones raras siendo cristiano después él llegó a decir en una predica que jesús en un momento fue ateo él dijo un tiempo que ya no iba a ser música y cristiana preguntaron sobre el matrimonio gay que él piensa hacer en las iglesias es con su iglesias rompe saluda buenas noches mi gente te quitan el camerino no es lo mismo es el altar no pero yo no me lo sé habla claro loco luego yo me quedo en blanco y en negro buenas noches y oscuro otra entrega más en cristiano en el camerino porque no es lo mismo desde el altar que desde el camerino familia tenemos un tema que está corriendo está corriendo no es urbano pero es interesante es sobre nuestro hermano jesús adrián romero que según lo que escuché decidió tomarse un año sabático por problemas mentales así así dice salud mental salud mental por ese problema mucha gente le ha ido arriba ha criticado esto y la gente un problema la gente un problema que nosotros podemos entender de esto loco antes de entrar y la gente piensa loco que el cantante el que tiene un chin de fama el actor es de otro planeta de hierro que no padece y nosotros lo que somos famosos y conocidos amén somos expuestos también a algo de esto igual que ustedes hay gente que a mí me topa tú eres real dívida que tú hiciste sí exacto pero mira eres tuyo sí es verdadero sí me mordió por ahí un día una selva una selva me puso la cara ahí y dije quítala a ese nivel loco porque la esposa me ataba ahí y yo ya está loco mira entonces nosotros somos de carne y hueso igual que ustedes hijos hijas dale la gente sí la gente es un poquito desconsiderada con el ministro con la gente que ya tiene cierta exposición era un hombre normal y padece de situaciones que padecemos todos nosotros yo no vi eso mal pero hay algo misterioso ahí en ese caso puede que lo haya pero en lo que se puede ver yo no lo veo mal sí pero de buena luz hay que entrar en el trasfondo ok un hombre un hombre con ministerio y obvio hay que tener información y obvio es especular pero se vale especular se vale especular dilo claro hay que especular la gente sabe que estamos especulando y estamos filosofando como dicen sucede que un hombre con tanto tiempo en el ministerio ininterrumpido metiendo mano como mando a la ley éxito en sus inicios cuando las canciones eran bien cristoocéntricas gente siendo libre sanada de todo tú sabes el enemigo no se va a quedar quieto con eso claro que no entonces por más paz que él tenga en un trayecto va a llegar un momento donde el enemigo va a decir aquí voy a entrar yo que lo veo un poquito vulnerable y lamentablemente mira como lo que pasó con David David mucha victoria derribó gigante hizo de todo pero hubo un momento donde ya él estaba medio rezagado el enemigo lo vio vulnerable o su carne lo vio vulnerable y lamentablemente castigó a una mujer que no era de él y se fue más allá que puso al esposo alante exacto no debía porque él mintió tú eso yo me refiero tuvo influencia Voldemort el cuerpo tú me lo entiendes pero es una realidad entonces el tigre incluso puso al tipo alante para que se lo lleve primero es una frase diabólica al marido no podía pero tuvo que loco si maquinó feo loco todo fue fríamente calculado calculado entonces el tipo yo he entendido que en esta guerra porque es una guerra campal siempre que tengamos esta piel es una guerra no nos debemos descuidar porque inmediatamente nos descuidamos lo que tú hiciste ayer satanás callaba y dice ahora me toca a mí tuviste el fuertazo no te guardas cuando tú estás activo que eso no te vas a ver a nada te voy a dar tu fuertazo cuando yo te esté bajando ¿por qué tú crees que el enemigo te tiene así? ¿cómo? ¿cómo? pero mira aquí hay un problema también la crítica de mucha gente exacto ¿qué denota eso? hipocresía hipocresía doble moral porque aquí ¿quién no ha aparecido por una depresión? en tu biblia que tú lees ahí tenemos un descanso pila de depresión el que más me sorprende es Elías Jeremías también después de Elías vencés qué sé yo cuánto profeta de Baal y ganarle a pile gente de que deseaba morirse loco Pedro se apartó dice la biblia cuando negó al maestro tres veces eso es condición humana cuando dice que se apartó el que se descarrió se fue se desacató en el mundo se fue otra vez a su oficio del mundo entonces eso está profundo brother eso de nosotros loco o sea dice que las aflicciones en el mundo tendremos aflicciones dice la palabra pero confiar confiar que yo he vencido al mundo Juan 16 33 aquí tenemos biblia señores realmente le aplaudí lo que él hizo entonces las aflicciones son de nosotros loco incluso también en el libro de Ecclesiastes habla de eso que las aflicciones son del espíritu nadie está en el mundo son comparado con la gloria del papa eso de la discípula entonces bro la gente que está criticando a este hombre porque su situación se vio pública simplemente son dobles morales loco y son hipócritas porque todo el mundo padece por situaciones loco hay gente que a veces ha querido verse muerta por situaciones dice oye yo 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 quisiera estar muerto yo he querido matar a otro pero parecido o sea ve la línea ¿cómo es? que yo he querido matar a otro mejor pero ve la línea Sari toda la gente ha padecido una que otra aflicción claro ¿me entiendes? la vez que te tiraste del cielo raso ¿qué tú sentiste? ¿de qué de qué? del cielo raso yo nunca me tirado de ningún lado gracias a Dios no te dejaron nunca papá nunca nunca he intentado contra mi vida gracias a Dios ¿qué tú entiendes? ¿qué tú conoces de ese tema? yo aplaudo a a su señor Romero por eso yo me lo aplaudo lo que tú tienes en tu corazón es lo que tú vas a dar si tú vas a dar un tour va a hacer un tour lo que estamos hablando ahorita exacto él fue prudente demasiado transparente también y tuvo la la gallardilla de decirte la valentía de hacerlo exacto la valentía de decirte yo no estoy apto para esto yo no estoy en un momento de brindar nada a nadie yo estoy en un momento de recuperación interna y no es fácil que él lo dijo no y yo estoy poniendo él estaba cuidando su salud exacto yo estoy poniendo la excusa no fue que él no estaba apto sino que su salud mental es que el mensaje está implícito mi hermano yo cancelo tres giras no una no tres tres cuatro o cinco tú tienes que mejorar tienes que recuperarte la gente loco la gente tiene problemas papá oíste oíste escuchen algo la gente es buena levantando el dedo y señalando al otro escuchen algo arrepiéndanse todos pecadores hay que hablar un poquito más amplio yo no sé si ustedes manejan este este conocimiento que su hijo lo primero fue que se hizo agnóstico y ahora ya totalmente él hacía canciones raras siendo cristiano él llegó a decir en una prédica que Jesús en un momento fue ateo y cuando le preguntó ¿cómo se hizo? que cuando él negó a Jesús que cuando él se vio de que solo sin el padre él en ese momento fue ateo esas son cosas pero entonces quizás él sigue tanto a Jesús que como Jesús fue ateo según él en ese momento él quiere hacer ateo ahora en este momento quiere imitarlo ah lo quiere imitar según su según su cadencia ahí se merece una tiradera teológica ahí se merece una pela en cuero una pela charlatán un niño que se cría en el altar desarrolla eso ahí porque creo que eso porque está profundo exacto desarrolla eso ahí exacto sucede que puede ser que tú sabes que yo creo que es el único hijo varón que él tiene él tiene varias hembras exacto su princesa yo cuento mágicas princesas pero sucede que como los padres son tan débiles con los hijos y él le permitió muchas cosas porque incluso cuando él salía con barra basada hablando Jesús Adrián salía más para atrás diciendo cosas positivas no me encanta eso y dice él me encanta que mi hijo me cuestione sobre la fe que cuánto wow me gusta eso porque está tomando independencia de su fe como muchas uno no debe ser tan permisivo como padre porque eso al final le cobra factura repercuta feo esas madres que yo he visto loco que los hijos hacen de todo y ellos fulano fulano después yo he visto ese chamaquito tirarle trompa y ese delincuente también y delincuente y después le dan para abajo y ya entonces yo creo y Dios que me disculpe y me perdone y de todo sino así pero puede que la vida le esté pasando factura porque mira los hijos de Lee los hijos de Lee se desacataron por ejemplo y Lee se desnucó por ello lamentablemente por la causa de ellos entiende entonces quiere decir que el señor ve eso el señor incluso wow pero que profundo el señor está chequeando incluso como tú estás criando a tus hijos porque tú le vas a dar cuenta a Dios hasta por eso definitivamente herencia herencia de Jehová son los hijos quiere decir que son una responsabilidad entiende entonces yo creo que que parte de lo que le está pasando al chico a Jesús Adrián es porque le está por lo que mismo que le está sucediendo a su hijo eso puede claro puede estar ahí si no hay no que ustedes creen de eso eso puede hacer sentido me lo hace y no y el mismo yo creo que vi uno cuantos videos antes de todo que él como que estaba un poco más liberal el mismo José Cristiano Romero estaba haciendo diciendo cosas diciendo que cosas que estaba como por la misma línea de su hijo cuando empezó a hice yo creo que hay que tener en cuenta porque él también dejó de hacer música cristiana él se fue más romántico cuando lo dejó de hacer él dijo un tiempo que ya no iba a hacer música cristiana él no dejó de hacer música cristiana lo dijo yo lo he escuchado últimamente él está haciendo canciones neutras él siempre ha sido así él habló algo como de que para ser yo lo he seguido todo el tiempo él habló una vez de hacer música para el que sea budista el que sea católico una vaina así fue algo raro hay un corte de una entrevista donde él dice ese pechu como dicen de que que Dios tan si loco tan que si yo que él dijo una palabra fuerte fue algo fuerte que la música tan egocéntrico tan egocéntrico va a permitir que la música sea solamente para exaltarlo a él si loco pero tiene no pero que como así loco tiene sentido en el sentido de que tú puedes hacer música como estábamos hablando en el live el otro día tiene sentido pero el lenguaje loco que tú hagas un tema romántico dentro de un buen contexto está bien ese sentido pero el lenguaje usar el ejemplo del Dios egoísta ya permitir el lenguaje pero él no está estableciendo que Dios es egoísta no pero entiéndeme no es eso que tú dices él está aclarando a la persona pero es que es irrelajable tú puedes decirlo simplemente yo no creo que Dios solamente quiera que se haga música entiende es que a Dios hay que tener un respeto loco él no está dando un respeto con eso él está diciendo o sea según el concepto que la gente tiene de Dios creada esa es mi interpretación según el concepto del religioso común él está hablando según ese concepto el religioso común religioso un pedernillo rajatabla entiende que no se puede escuchar una música que no sea cristiana ¿me entiende? eso yo lo veo bien incluso yo yo mismo soy de los que está promoviendo que haya más música cristiana que yo no tenga que buscar sin bandera para ponerle una canción a la esposa mía si hay más canciones como Tercer Cielo como Pila de Gente de Amor que son directas gracias yo tenemos a Jolie Guerra pero tampoco que tú busques a así bandera pero es mejor que no eso no es pecado loco es mejor que no hay artistas que no son cristianos que son muy buenos artistas claro y yo le he dedicado muchísimo yo conquisté la posa mía con pila de sin bandera el cristiano puede ampliarse el cristiano puede ampliarse puede ampliarse y hacer más música ¿cómo que? como que contento no de eso mira eso no me llegó de los pájaros del rey está pasando algo en definitiva Jesús Adrián Romero ha sido un hermano que ha bendecido mucho por lo de Dios muchísimo con el don que Dios le dio que no queda a nosotros orar por él sea cual sea la situación uno opina pero hay que mejor si él está debiado lo que sea que sea si está en depresión vamos a orar por él escuché algo para ir cerrando que me afectó mucho es para él de Lili son amigos no me interesa hace poco tú puedes saber si él está descarriado tú crees que Lili se va a involucrar con un tipo así un trabajo no pero no estamos diciendo que él está descarriado él no está descarriado no 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 que está que está descarriado que él está más open yo dije la palabra liberal no dije descarriado está más liberal no 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 una cosa no yo dije eso no diga liberal está más abierto porque liberal es lo que quiero decir se oye más feo así no 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 liberal es una persona descarriada un liberal liberal no necesariamente un libertino es una persona liberal loco está más abierto hay dos términos ahí hay dos términos ahí pero libertino viene de liberal entonces está más abierto en cuanto al concepto musical ahí va en cuanto a más concepto yo no te puedo mencionar ahora mismo déjame yo darte otro ejemplo sucede que él era el pastor principal de la iglesia el fundador de su iglesia él fue el fundador desde cero y era el pastor principal sucede que parece que quizás él se cansó y decidió cedérsela a otra persona o sea que eso se usa mucho allá él es el pastor fundador pero hay otro que está calvo como el pastor principal ese tigre yo he escuchado muchas cosas raras de él él diciéndola de ese pastor sí pero te voy a citar solamente un pedacito a él le preguntaron sobre el matrimonio gay que él piensa hacer en las iglesias con su iglesia si él va a aceptar y todo eso y él dice que eso es un proceso que él no le recomienda a nadie que de golpe entre a casar personas del mismo sexo pero que con el tiempo hay que ir estudiándolo para que con el tiempo sea normal se pueda llegar a la vuelta normalice exacto pero no él no lo recomienda de golpe de repente tú dijiste que tuviste un pedacito es bueno verlo completo no 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 yo lo él lo escribió yo no puedo enumerarte cosas así yo tendría que ver pero es loco no realmente sobre eso llévate de nosotros que estamos diciendo que él está diciendo cosas raras claro loco yo no le puedo mencionar así como Jair lo está diciendo porque yo no me acuerdo porque fue hace un tiempo pero está medio raro todas esas cosas matrimonio gay etcétera 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 va a llegar un momento en que eso va a ser parte de la persecución va a llegar ya está eso es parte claro eso te lo van a imponer obligado te lo van a querer imponer obligado que los pastores también casen homosexuales están en eso sí y va a ser una ley obligatoria en poco tiempo tú verás y cómo te lo ves que los pastores casen no porque él está diciendo que va a ser una persecución va a ser parte de la persecución pero tú siendo pastor tú casarías no no pero yo te voy a decir una cosa eso sería un pecado igual que el mentir hacen una iglesia clandestina si no cierran entonces ahí que viene la persecución porque van van a meter a pilas de pastores presos y van a nosotros estamos viviendo un evangelio pero muy light no se parece para nada a lo que vivieron los apóstoles hay un libro actualmente que se llama Radical de un autor de un pastor estadounidense que se llama David Pratt ey muy duro David loco y en verdad me está confrontando mucho loco de la comodidad que nosotros tenemos y todas esas cosas que entiendo que hay que despertar y como hay iglesias y cristianos en la India en Asia que están siendo perseguidos loco y que no pueden predicar con libertad loco que se meten en casitas a poder estudiar la palabra loco y lo hacen como con una entrega realmente todo va a volver al principio porque en el principio el evangelio se sufrió luego se permitió una etapa más pacífica para expandir y después va a volver a ver quién es que se queda a chicarse la puerta va lo pacífico ha sido siempre para este lado pero para allá para el oriente y esos sitios siempre ha habido guerra con los cristianos no claro pero por eso se permitió la expansión llegó aquí pero aquí tú vas a ver que va va a ver su bobo también pero nada familia en conclusión vamos a orar por Jesús a Dios por su familia que no solamente él lo sufre eso lo sufren todos y póngase en su zapato piense que sea usted que le está pasando y gima como si es por usted mismo algo más que decir chicos no tranquilo esto está bien esto fue Cristiano en el camerino yo te sabe